Paró Pigu Marbán el café, Beto Yoblo nos lo trajo hasta aquí. Desayuno virtual que hoy compartimos con Guillermo Sab, gerente técnico de la usina. Guillermo, Rodolfo, Claudio, te saludamos aquí desde la radio del canal de Leco. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos, Guillermo. Bueno, varias cuestiones. Una de ellas tiene que ver con esto que se supo cerca del fin de semana, robo de medidores. Contanos qué ha pasado, qué noticias han tenido ustedes, qué actuaciones han tenido que hacer y después te hacemos alguna consulta. Sí, en realidad no es que tuvimos robo de medidores. La gente no llamaba porque se quedaba sin luz. Y allí lo que detectamos fue en varios casos durante la semana pasada que cortan los cables de entrada al medidor. Es como que el medidor deja de funcionar. Y al dejar de funcionar el medidor se queda sin energía la vivienda o el comercio. Eso fue lo que detectamos durante, te diría, casi todos los días de la semana pasada. O sea, como una modalidad delictiva constante, evidentemente. Entendemos que es para dejar sin energía la vivienda y, bueno, con algún objetivo entendemos que debe ser para robar o para que la alarma se quede sin batería o para alguna situación de ese tipo, ¿no? ¿Esto se ha dado...? En general, nosotros a la mañana, todos los casos fueron, no sé, el 1, el 2, el 3, el 4 de septiembre. Siempre a las 8 o 9 de la mañana algún usuario nos llama que está sin servicio y cuando la guardia va detecta que están los cables cortados. Que no es una falla natural, no es un fusible quemado, una protección que actúa. Es alguien que, indudablemente, con algún objetivo, corta los cables de alimentación de la vivienda. Y, digamos, de estos usuarios, ¿detectaron luego algún ilícito provocado a partir de esto o no se había llegado a concretar? Entendemos que no. Cuando fue la guardia de la usina, la gente decía que estaba sin luz. No tenían otro comentario para hacernos que les quisieran entrar a robar. Al menos nos dijeron eso, ¿no? Sí, sí. Nosotros después nos repusimos el servicio, nos fuimos y no tuvimos ningún comentario de que hayan sufrido algún evento de ese tipo. Claro, nosotros acá... Y que están los cables cortados con intencionalidad, digamos, ¿no? Sí, sí. Habíamos recibido algún mensaje que tenía que ver con algo que vos dijiste, Guillermo, que, digamos, es una modalidad, en principio, que tiene que ver con dejar sin batería a las alarmas, precisamente, bueno, con presuntos fines de ingresar luego a la vivienda. ¿Cómo que ese podría haber sido uno de los motivos? Entendemos que algún motivo está vinculado a eso, ¿no? Que, en el caso de tener alarma, después de unas horas sin energía, la alarma se queda... La batería se agota y la alarma deja de funcionar. Hay algunas alarmas que dan aviso a la empresa que hace el monitoreo o al titular del domicilio, informando que está sin energía y que está funcionando con batería y otras que no. Bueno, en este caso, a nosotros, lo que nos pasó siempre, ya te digo, fueron cuatro o cinco días seguidos, que a las ocho y a las nueve de la mañana recibimos un reclamo y cuando la guardia va, detecta los cables cortados. La situación, sí, complicada y preocupante y a estar atentos, ¿no es cierto? ¿Esto ha ocurrido...? Sí, hay que estar atento. La gente, en principio, se ve que son prolijos porque nos tocó uno por día, digamos, un suministro por día que tuvo esta particularidad. Ya te digo, uno fue el día uno, otro el día dos, otro el día tres, otro el día cuatro. El fin de semana no tuvimos ningún registro de esta situación. Pero bueno, sí, hay que estar atento. Lamentablemente, lo que uno nota es que se queda sin servicio y nada más. No había otra cosa, ¿no? Sí, sí. Correcto. ¿Y esto ha ocurrido en usuarios particulares o ha ocurrido también en usuarios comerciales? Porque había algún comentario, como que había algún local que había pasado esto. Mirá, nosotros tenemos registrados cinco casos y dos son domicilios particulares y tres son comercios. Una farmacia, una librería y después domicilios particulares. Están todos más o menos ubicados por la calle Paz, en el centro, ¿no? Paz, en Belgrano, en la calle Riccieri. Pero bueno, esos fueron los cuatro o cinco casos que recibimos hasta ahora. Realizar un corte de cables, ¿implica algún riesgo? Pregunto yo desde la ignorancia, por lo menos yo no conozco mucho de electricidad, pero supongo que esto tiene que ser algo no recomendable. No, no. No, obviamente el cable que cortan es un cable que está bajo tensión, funcionando, que es el que da suministro a la vivienda. Así que cortar ese cable es riesgoso. Digamos, tiene que ser alguien con ciertos conocimientos. No cualquiera cortaría un cable del medidor, digamos. Tiene que abrir la tapa, buscar cuál es el cable, cortarlo. Pero bueno, y está todo eso con tensión, ¿sí? Sí, claro. Con riesgo, con el riesgo que eso implica. Guillermo, te cambiamos de tema. Obras que está haciendo la usina para fortalecer especialmente un sector céntrico. Contanos un poco, porque bueno, se ven obras, ahí creo que por zona de Maipú, Belgrano. ¿De qué se trata? Sí, estamos haciendo justo tendidos de cable subterráneo de media tensión. Nosotros, la política de la empresa hace un tiempo es que en el radio urbano las redes de media tensión, por la importancia que tiene y por el riesgo que tiene, justo que hablábamos de cortar un cable y esto que preguntaba Rodolfo recién, la decisión de la empresa es hacer todas las redes, las nuevas son todas subterráneas. En este caso estamos vinculando una subestación que está en Santa Marina con una que está en los monoblocs de Alcina y Belgrano para mejorar, para tener doble alimentación de la red. Es decir, ante una falla poder alimentar por otro lado. Y también estamos haciendo una obra que es para alimentar el nuevo edificio de Globan. Ah, correcto. Por el consumo que declararon van a tener, necesitan un cable puntual para ellos. Así que lo que estamos haciendo es, justo la alimentación a Globan la estamos haciendo también subterráneo. Correcto. Esto que mencionabas, digamos, de la doble alimentación en distintos sectores, sabemos que hay distintos sectores de la ciudad que cuentan con este servicio y que cada vez son más. Tiene que ver justamente, y esto corregime por favor, ante un corte de energía, digamos, si la energía son como los famosos anillos, como el sistema interconectado nacional, que en caso de que la energía no pueda llegar por un lugar, que quede en la menor cantidad de usuarios sin electricidad, si esa energía va por otro lado. Exactamente. El servicio eléctrico, nosotros estamos notando, bueno, y cada uno en particular, sabe que cada vez somos más dependientes del servicio para la vida diaria. Y entonces, las fallas que se pueden dar en la red, muchas veces no son de rápida reparación, cuando son fallas generales. Y entonces lo que estamos buscando es hacer un sistema, como decía Gó, de anillado o de doble alimentación, cosa de que si por un camino no se puede llegar a los usuarios, llegar por otro lado y tener siempre uno de reserva para situaciones así puntuales, ¿no? Y entonces lo que estamos haciendo es tratar de armar este tipo de anillo en toda la zona más de mayor demanda y mayor concentración de consumo. Y bueno, son obras que de a poco vamos haciendo con la disponibilidad que tenemos, ¿no? Correcto. Y el resultado es la calidad del servicio, obviamente. Sí, obviamente. Nosotros tenemos muy buenos indicadores de calidad de servicio en comparación con otras ciudades, pero de todas maneras, obviamente tenemos cortes y tenemos cosas que mejorar. Así que bueno, si bien, ya te digo, me parece que estamos bien en números generales, hay zonas puntuales y obras para hacer que nos harían mejorar un poco más todavía la situación. Correcto. Y así que, bueno, con un plan de inversiones acotado, como tenemos, pero que lo estamos ejecutando, vamos avanzando. Guillermo, estamos hablando con Guillermo Sáenz, gerente técnico de la usina, desde el servicio técnico, ¿no? No te preguntamos más allá de eso. ¿Cómo están trabajando durante la pandemia? ¿El servicio es normal? ¿Cómo lo están manejando esto? Atento a, bueno, que obviamente también hay que cuidar al personal, ¿verdad? Sí, nosotros, bueno, desde que empezamos con la pandemia, ahí por marzo, por los mediados de marzo, tuvimos 15 días, la guardia de la usina trabajó siempre, nunca dejó de trabajar. Más allá de estos 15 días, hubo mucha incertidumbre. Los primeros 15 días, que no sabíamos bien cómo operar, pero bueno, esos 15 días, la guardia trabajó, nunca dejó de atender a los usuarios que estaban complicados. Y a partir de ahí hicimos un plan de rotación de personal. Y ya te diría que hoy estamos trabajando en el orden del... Llegamos a estar en el 90% hace unos 15 días atrás, con este rebrote que hay, volvimos a armar una cuadrilla rotativa. Nosotros cambiamos horarios del personal para no estar todos en el mismo horario, así que tenemos turnos mañana, turno tarde, turno noche, y una porción de cada sector de la empresa está en guardia pasiva, está en la casa esperando ante algún evento importante que lo tengamos que citar. Pero la idea es tener siempre renovación de personal ante el caso de que algún operario nuestro esté con el COVID, digamos, ¿no? Correcto. También lo que tenemos es permanentemente controles de nuestros ingenieros de seguridad y de la parte de medicina laboral. Estamos con todos los elementos de seguridad, barbijo, guantes, obviamente alcohol en gel. En los camiones, nosotros nuestras cuadrillas son habitualmente de tres personas. Ahora la dividimos y son dos personas las que van en el camión. Bueno, tratamos de no tener mucho contacto con la persona que hace el reclamo. Nosotros básicamente no necesitamos tener un contacto cercano con el usuario que se quedó sin luz, así que evitamos de todas las maneras posibles tener esos contactos directos. Y bueno, por ahora afortunadamente venimos bien, venimos sin contagios así generales, así que, bueno, estamos con este programa de rotación de personal para poder mantener el servicio en caso de alguna complicación. Correcto. Guillermo, gracias por este contacto con el canal y la radio de Leco. Bueno, quedamos atentos. Le agradezco mucho a ustedes y que tengan buen día los dos. Un abrazo. Muchas gracias. Guillermo Sab, gerente técnico de la usina, bueno, contándonos primero sobre, en realidad, más que robo, el corte de cable en los medidores. Gracias.